Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico en esta jornada de hoy viernes. Hoy es 21 de julio y son las 10 de la mañana. Tenemos una temperatura ya de 27 grados centígrados a estas horas en nuestra ciudad capital. El cielo despejado, por lo menos en esta imagen que tenemos de la ciudad de Asunción, vemos el cielo totalmente despejado. Meteorología nos habla de que hay alguna que otra nube en el cielo, pero muy escasas nubes. Por lo menos en esta parte de la ciudad estamos con un sol pleno. Como te decía, 27 grados la temperatura, la humedad del 57%, están soplando vientos a 31 kilómetros al noreste. Por eso se siente ese calorcito. Y hoy vamos a alcanzar una máxima de hasta 31 grados. Jornada que se presenta cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste, dice la dirección de meteorología. Vamos a mirar un poquito el boletín. Dice, se prevé un cielo con escasa cobertura nubosa, vientos moderados del sector noreste, un ambiente cálido a caluroso en todo el país. Con temperaturas máximas de hasta 34 grados en la región oriental y hasta 35 grados en el Chaco. Atención la gente del Chaco, mucho calor para la jornada de hoy. Y bueno, durante el sábado y el domingo el cielo también se va a mantener escasamente nublado e incluso despejado en algunas zonas del país si persistiría el ambiente cálido a caluroso. Es lo que nos dice el reporte de meteorología. Vamos ya a lo que señala puntualmente para cada uno de los próximos días. Tenemos ahí sábado 32 grados de máxima, 21 de mínima, jornada cálida a caluroso con cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste. Lo mismo para el día viernes pero con una máxima de hasta 33 grados y la mínima de 19. El lunes cálido con cielo parcialmente nublado, vientos variables y comienza a entrar un viento del sur. Y fíjense como la mínima ya va a 17 grados, la máxima se mantiene todavía alta, 31, pero entra un viento moderado del sur y eso ya trae por lo menos al inicio de la jornada, a la mañanita temprano, un descenso un poco más o una temperatura un poco más fresca de 17 grados. Y el martes 16 de mínima, 28 de máxima, fresco a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos también del sur, dice meteorología. Así que mucho calor hasta, y pongámosle el lunes y a partir del martes comienza, o sea finales del lunes y principio del martes ya comienza a bajar un poquito más la temperatura y a tener una jornada un tanto más fresca. Es lo que nos está diciendo entonces la dirección de meteorología en su pronóstico actualizado a esta mañana. Muy bien, podés hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia con el Working, te invitamos a que disfrutes de una experiencia con un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Aquí en el acceso principal de Paseo a la Galería podés hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que estamos siendo presentados por Stornia. Con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contáctanos al 0983-946-663. También podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde Certificado de Depósito de Ahorro, CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. También te recordamos que con Epson tenemos las impresoras multifunción Epson EcoTank y la app Smart Panel que transforma tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTank de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registrás tu impresora en la página web de Epson tenéis hasta dos años de garantía. Ingresa a www.epson.com.py. Vamos rápidamente a nuestros indicadores financieros. Bueno, miramos cómo está la mesa de cambio a esta hora de la mañana, ¿te parece? Tenemos ahí ya un leve descenso por el lado del dólar que está a esta hora con una cotización de 7.240 en la compra, 7.290 en la venta. Toda esta semana se mantuvo en torno a 7.300, ahora 10 puntitos bajo el dólar. En el caso del real estamos viendo una cotización de 1.460 a la compra, 1.500 en la venta. En el peso argentino 13 guaraníes a la compra, 16 en la venta. Y el euro a 8.200 a la compra, a 8.450 en su precio de venta. De esta manera entonces se están comportando las diversas monedas extranjeras y su relación con el guaraní. Otro tema, miramos a ver cómo está también el tablero internacional. Precio de las materias primas, tenemos a la soja, al trigo y al maíz. Con estos precios, la soja 549 dólares por tonelada, el trigo 267 dólares por tonelada y el maíz a 211 dólares por tonelada. En el caso del trigo y al maíz, con leves reducciones y también una pequeña apreciación por el lado de la soja. La importación también, siempre miramos este número, el gitino, el que sería el gasoil refinado, a un precio de 2 dólares con 67 centavos el galón. Y las naftas por toneladas están a 563 dólares en el mercado internacional. Entonces estamos con estos precios de las materias primas. Vamos rápidamente también a nuestro mercado de valores de Asunción, a ver cómo estamos también con los promedios de los títulos en dólares. Ahí tenemos ya el promedio general de los instrumentos cotizados en dólares en el mercado de valores de Asunción. Están con una tasa de 5.84 y un promedio de 7 años. Y si miramos por tipo de emisor, vemos que los emisores del sector financiero que están emitiendo en dólares, lo hacen a una tasa promedio de 5.15 a 8 años. Los del sector comercial están emitiendo a 6.34% a 6 años de plazo. En el sector de la construcción, en dólares, se está emitiendo a una tasa de retorno del 6.10. A 6 años también de plazo. El sector industrial, a una tasa del 5.35 a 9, casi 10 años de plazo. El sector agropecuario está emitiendo a 8% de tasa por medio. A 3 años y medio, más o menos. El sector de los servicios, a una tasa de 6.86. Y un plazo de 6 años y medio también. Y el sector inmobiliario, a una tasa de 9.25 de interés a 4 años. Ahí están entonces los datos de cómo están, más o menos, moviéndose las tasas de retorno y los plazos cuando se trata de instrumentos que están cotizados en dólares en el mercado de valores de Asunción. Hay que recordar que más o menos la relación hoy del 100% de las operaciones, un 60% es en guaraníes y un 40% en dólares. En general, de repente hay meses que varía un poquito más. En algunos casos suele ser 70-30 en guaraníes y en dólares y en otros 60-40. Pero por ahí está. Esa es la relación más o menos. Hay claramente un perfil, digamos, un poco más conservador por parte de nuestros inversores que apuestan más a la estabilidad de la moneda guaraní. Así que así estamos entonces en materia de tasas y plazos de los instrumentos que se cotizan en la bolsa de valores de Asunción. Hacemos una breve pausa. La vuelta seguimos con más de Monitor Económico. ¡Suscríbete al canal! 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 Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. A Cotereí, pero yo que tenía mucho nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí. Y yo les preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con post, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos. Disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito continental. ¡Gracias! 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 Muy bien, nos vamos nuevamente hasta Europa y en este caso al municipio de Benidorm. Así se llama este municipio, es una ciudad del municipio español y provincia de Alicante. Estamos en España, la playa de Levante, es lo que estamos viendo en imágenes. Es la comunidad valenciana, está situada a orillas del mar Mediterráneo en la comarca de la Marina Baja y están en pleno verano. Hay que decirlo, los europeos están de alguna forma soportando un intenso calor, no acostumbrados para ellos, con temperaturas, con sensaciones térmicas incluso superiores a los 40 grados. Pero de alguna forma también disfrutando del verano y de las vacaciones. Están entrando ellos en periodo de vacaciones entre finales de julio y agosto, plenas vacaciones en Europa. Y claramente se ve esto en las imágenes en vivo y en directo que estamos teniendo de esta localidad en España. Y ahí está la gente, ahora son las 4 de la tarde y están con una temperatura, te digo, de 31 grados. Nada que envidiarle a nosotros porque este fin de semana vamos a estar más o menos con la misma temperatura a pesar de que estamos en invierno. Pero bueno, esta ciudad, Benidorm, es conocida como la Nueva York del Mediterráneo. Es la ciudad con más rascacielos de España. Y fíjense, miren, estamos mirando en el paneo y todavía no vimos ningún claro. Todos son edificios, uno detrás del otro o uno al lado del otro en este caso. Entonces, Benidorm es la ciudad con más rascacielos en España. Es la ciudad con más rascacielos por habitantes del mundo. Y la segunda ciudad con más rascacielos por metro cuadrado del mundo solamente por detrás de Nueva York. Para tener un poco la idea de qué ciudad estamos viendo. Se trata de uno de los destinos turísticos más importantes y conocidos de España y de todo el Mediterráneo, gracias a sus playas y su vida nocturna, llegando a alcanzar los 400.000 habitantes en verano. No en vano, Benidorm es la tercera ciudad con más plazas hoteleras de España, después de Madrid y Barcelona. Benidorm también es la primera ciudad española en recibir el Certificado de Destino Turístico Inteligente, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, gracias a la innovación, accesibilidad, transformación digital y su modelo vertical que permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Del mismo modo, desde el 2022 se celebra en la ciudad de Benidorm el Benidorm Fest, el certamen musical donde se escoge la canción que representa a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Ahí estamos con un paneo, un poco de la playa, que nos está haciendo la Cámara Internacional. Y bueno, la verdad que muy, muy bonita, muy bonito realmente todo lo que estamos observando, la gente disfrutando del mar, disfrutando del calor y, bueno, del agua. Dice, el mundo turístico y el crecimiento de la ciudad se dio allá por el siglo XIX, que comenzaron de manera tímida las aventuras turísticas, como fue la inauguración del balneario de Virgen del Sufragio, aunque los años posteriores mejoraron en las comunicaciones con Alicante y con Madrid y eso disparó todo lo que tiene que ver con el turismo en esa zona del país. Durante los años 1900 se construyeron los primeros chalets en la playa de Levante, que es lo que estamos viendo ahora, y tras la Guerra Civil poco a poco se fueron recuperando las actividades socioeconómicas, con la pesca como un ramo productivo destacado, sin embargo en la década del 50 se dieron los pasos para producir una verdadera transformación y convertirla en una zona inminentemente turística. El turismo español comenzó a compartir el espacio con los visitantes de otras partes de Europa, primero llegando con sus vehículos y luego con la entrada y funcionamiento del aeropuerto de Alicante-Elche en 1967, llegaron los vuelos Charter y actualmente Benidorm es una de las primeras ciudades turísticas de toda la costa mediterránea. Bueno, una ciudad claramente dedicada al turismo y ahí está, fíjense, miren lo que es este paneo espectacular, qué lindo el agua, bien azul se nota, ahí con las montañas de fondo, y bueno, esto de noche debe ser una vista espectacular con esa cantidad de edificios, como decíamos, es la segunda ciudad en el mundo con más rascacielos, imagínense ustedes que superan a ciudades incluso asiáticas, impresionante realmente. Y bueno, ahí vemos gente también haciendo actividades acuáticas, de deportes acuáticos, muy, muy lindo. Hay que recordar que, bueno, hay mucha gente que prefiere, o sea, gente que tiene un nivel económico importante, digamos, por los costos, digo que prefiere reservarse un poco sus vacaciones para esta parte del año, y en vez de pasear por los balnearios aquí de la región, tipo Argentina, Brasil, que son los más populares, o la de Uruguay, opta por hacer sus vacaciones a mitad de año y hacer coincidir con el verano europeo y van a estas playas, ya sea en España o en Italia, que tienen realmente lugares fantásticos. Hoy estamos viendo entonces Benidorm, es la ciudad, la playa de Levante, en la provincia de Alicante, España. Hermosa la imagen que estamos viendo, esto es en vivo y en directo, nos permite también tener una idea de cómo están. Son las 4 de la tarde con, ahora son 23 minutos en España, 31 grados la temperatura, y ahí está. Fíjense, miren, la gente saltando, están haciendo deportes. El esquí acuático, ahí va a saltar otro más. Vamos a ver qué tal le va. Ahí está. Espectacular. Bueno, hasta aquí entonces nuestro pequeño paseo habitual que hacemos en esta jornada de viernes por Alicante, España. Para aquellos que, algunos estudiaron el privilegio de poder estar en esa zona, seguramente estarán viendo con alguna nostalgia estas imágenes. Vamos a nuestro tema de análisis. Hoy queremos mirar una encuesta que se llama la encuesta sobre variables económicas, que publica el Banco Central del Paraguay, que se llama la encuesta EVE, y nos dan estos números. Pero fíjense ustedes los resultados del mes en cuanto a lo que tiene que ver con la inflación. Esto se le pregunta mensualmente a los agentes económicos, y ellos consideraron que este mes la inflación va a estar más o menos en torno al 0.2%. El mes que viene, en agosto, estaríamos más o menos en 0.3%. En promedio, todos respondieron que va a estar muy estable el tema de los precios, la canasta familiar, y con esto la inflación estaría cerrando en 4.5% este año. Hay que recordar que en el interanual, al mes de junio, cerramos el primer semestre en 4.2%. Ya es muy cerca de la meta del Banco Central, que es 4% anual. Este año, según los agentes económicos, estaríamos cerrando un poquitito, medio punto, por sobre lo que es la meta anual del banco, estaría en 4.5%. Pero ya el año que viene, y el pronóstico para el año que viene y también para el horizonte de política monetaria que va hasta 18 y 24 meses, es que ya la inflación se va a mantener en ese ritmo de ajuste que se da habitualmente en nuestra economía, que es un 4% anual. Así que ya prácticamente todos los agentes consideran que la cuestión de la inflación está básicamente controlada. Esa es una buena noticia. Por el lado del tipo de cambio, tampoco no hay demasiadas variaciones. Está en 7.000, o creen que va a estar más o menos en torno a 7.289 para este mes, que de hecho hoy abrió a 7.290. Hay un guaraní más. Y se va a mantener así, por lo menos hasta el mes que viene. Sí, para el año que viene, creen que va a estar más o menos, o perdón, va a rondar en, al cierre de este año va a rondar los 7.300. El año que viene va a tener una pequeñísima apreciación que estaría en 7.308. Pero también una buena noticia acá porque lo que estamos viendo es que no hay una fluctuación importante, por lo menos en lo que esperan los agentes, en el tipo de cambio. Sí, una mínima apreciación de 10 puntos, pero nada fuera de lo normal. Con lo cual, de repente, si a principios del 2024 tenemos una buena cosecha por el lado de los granos y entra mucha divisa también a nuestro país, es muy probable que este 7.300 vuelva a bajar y vamos a estar oscilando más o menos en estos números. Es que es lo que están previendo, entonces, están previendo los principales agentes económicos que son consultados en esta encuesta y este es el resultado de las respuestas que ellos dieron. ¿Cómo vamos a estar en materia de crecimiento económico? Vamos a mirar el siguiente cuadro, nos muestra que para este año los agentes económicos consideran que la economía paraguaya va a crecer 4.5% y para el año que viene va a estar más o menos en torno a 4%. Acá lo llamativo es que el IMAED, que es el indicador mensual de actividad económica que nos midió hasta mayo, daba ya un crecimiento acumulado del 6%. Y hay algunos organismos internacionales que incluso por estos números muy buenos que hemos tenido en estos primeros 6 meses del año ya han ajustado sus previsiones y están estimando que la economía efectivamente este año va a crecer entre 5.5% y en algunos casos que son más optimistas incluso 6%. Pero los agentes de nuestro mercado que fueron consultados en esta encuesta tienen una visión un tanto más conservadora y creen que la economía va a crecer más o menos en torno a 4.5%. Hay que ver con los nuevos números que van a estar saliendo en los próximos meses si es que eventualmente no hacen un ajuste al alza como se está previendo en varios organismos privados y también organismos multilaterales. Respecto a la tasa de política monetaria que es la tasa que usa de referencia el Banco Central del Paraguay todos consideran que este mes se va a mantener en 8.50% pero que el mes que viene eventualmente en agosto ya podríamos comenzar con una política monetaria un poquito más expansiva en el sentido de que después de haber alcanzado este piqueo de 8.50% comience a lentamente descender la tasa de política monetaria. Y que se dé el próximo ajuste desde el mes que viene y que cerremos el 2023 con una tasa del 7%. Es decir ahí tendríamos más o menos un punto y medio se estaría ajustando para abajo el costo del dinero y para el año que viene otra vez otro un punto hasta cerrar en una tasa de política monetaria del 6%. Es lo que están estimando entonces los agentes económicos si efectivamente esto pasa va a tener un efecto muy positivo por el lado del sector del mercado de capitales hay muchos emisores que todavía estaban esperando que se den estos ajustes para salir al mercado a lanzar sus productos para tener mejores condiciones financieras de emisión y también hay que recordar de que estos ajustes al alza que hizo el Banco Central encarecieron en alguna manera algunos principalmente algunos este el precio de algunos créditos ¿verdad? Principalmente aquellos que están vinculados más a consumo así que si se produce esta reducción en el costo del dinero lo más probable es que tengamos menores tasas tanto en el mercado de valores por el lado de los emisores como los bancos a la hora de ofrecer sus productos crediticios así que vamos a ver vamos a estar muy pendientes pero lo que estamos viendo acá son proyecciones que hacen los agentes económicos en esta encuesta mensual que realiza el Banco Central del Paraguay y que nos ofrecen estos resultados que nos permiten también medir un poco cómo está la temperatura de aquellas personas que son los principales agentes digamos aquellos que mueven mucho dinero que hacen grandes inversiones y que tienen un panorama de la economía real bastante interesante que nos permite también proyectarnos por lo menos en el corto plazo de cómo vamos a estar en algunos de estos indicadores muy bien hasta aquí nuestro pequeño espacio de análisis hacemos ahora una breve pausa la vuelta ya venimos con nuestra entrevista del día ¡Gracias! ¡Gracias! La帶e de los Ásceles ¡Gracias! Cierto no tengo wifi ¡Gracias! 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 ¿Sin conexión Café? Ahora con el pack Whatsapp ATR estás a mil y de estar siempre conectado ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por mil y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el menta y, a otros les gusta la grial. A Cotereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi y cedrón. A muchos les gusta con el menta y. Y yo les preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con pos, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos. Disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. 会mos con su mejor cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Guay, respira! Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito continental. ¡Gracias por ver el video! Regresa la aventura más emocionante. ¡Colosos de la Tierra! Recorridos cargados de emoción, adrenalina y nuevas historias. ¡Seguí todas las expediciones a través de las redes sociales y dejá que la naturaleza te sorprenda! Organiza a todo pulmón Paraguay Respira. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y hoy estamos con una visita muy agradable. Un vecino acá, amigo de la casa también, que es la empresa Ferrere, con quien siempre estamos en contacto, perdón, en contacto también muy cercano. Y está con nosotros hoy, porque ellos están celebrando también su aniversario, Néstor Loizaga, el socio de Ferrere, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Buen día, Samuel. Muchas gracias por recibirme acá en nuestra casa también. Considero que cinco días en nuestra casa, así que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, están celebrando 20 años, entiendo, como empresa, ¿verdad? Porque ustedes, hay que recordarle a la gente, son una empresa que creo que es originaria de Uruguay, ¿verdad? Uruguay, así es. De Uruguay y que están en presencia en Paraguay, ¿hace cuánto tiempo ya? Y 20 años, cumplimos este año en Paraguay. ¿En Paraguay también 20 años? En Uruguay estamos... Claro, en Uruguay hace... Sí, Uruguay mucho más, más de 40 años en Uruguay. Ah, ¿en Paraguay están hace 20 años? En Paraguay estamos hace 20 años. Ah, mirá, mirá. Yo pensaba que eran menos, pero están hace 20 años. Yo también pensaba que eran menos, ¿no? Cuando me dijeron, tenemos que hacer algo por este año, por el aniversario, y pregunté, ¿por qué? 20 años, 20 años no puede ser. Sí, 20 años se pasó de que abrimos acá. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, y ahí la experiencia, ¿cómo ha sido esto? La experiencia de Paraguay, ¿verdad? Y la visión que tiene también la compañía hacia nuestro país después de estas décadas de trabajo acá. No, la verdad que fue muy buena la idea de abrir Ferrer en Paraguay, y de comenzar a extender la presencia de Ferrer a Paraguay. Hace 20 años surgió una necesidad en Uruguay, donde el mercado ya se iba quedando chico para el estudio, y una oportunidad en Paraguay, ¿verdad? De desarrollar servicios legales acá. Me acuerdo que me reuní con Daniel Ferrer, que era el socio director en Nueva York, diciembre del 2022, y me contaba la idea, ¿verdad? Yo le decía, mira, Daniel, el mercado está saturado acá en Paraguay. Hay muchos estudios grandes, y lo que él me dijo fue lo que me enganchó y me metió en el proyecto, ¿verdad? Que era, está saturado, y como siempre los mercados están saturados, cuando vamos a ofrecer las mismas soluciones que los demás, a los problemas que hay. Nosotros queremos llevar una solución diferente. Entonces, por eso pensamos que el mercado no está saturado, y que tenemos una buena oportunidad. Claro. Entonces, eso que me dijo él me llamó la atención y me enganchó con el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo estaba estudiando allá, volví, y ahí abrimos la oficina, ¿verdad? Y cuál es ese diferencial que él veía que podíamos ofrecer en el mercado. Bueno, primero de todo, un estilo diferente de ejercer la profesión, con una mira más comercial, como un prestador de servicio, como si era una telefónica o un banco. O sea, competir en calidad de servicio por los clientes, ¿verdad? Y no con el estilo tradicional del abogado, que era un jurisconsulto y emitía una opinión compleja, que finalmente nadie entendía porque tenía leyes y doctrinas de jurisprudencia, pero al final nadie entendía. Entonces, el enfoque de Ferrer en ese momento, y sigue siendo hoy, es dar una opinión legal aplicable al negocio, ¿verdad? Lo bien práctico, bien sencillo, en un idioma que hablamos todos, ¿verdad? En un idioma legal y con respuestas claras, ¿se puede o no se puede hacer un negocio X? Y si no se puede hacer como el cliente quiere hacer, ¿qué opciones tiene el cliente desde el punto de vista legal? Y ¿qué riesgo asume con cada una de las opciones, verdad? Entonces, ese era el diferencial que veía Ferrer en el mercado paraguayo y que podía atraer, ¿verdad? Ese era uno de los puntos. El otro diferencial, también importante, es que las firmas que estaban y están hasta hoy día, las firmas grandes, son todas firmas familiares en general. En cambio, nosotros traíamos un modelo no familiar meritocrático. Entonces, de hecho, ningún familiar de un socio puede trabajar en las firmas. Está prohibido por estatutos. Entonces, tenemos una carrera en la cual las personas que ingresaban al estudio tenían una carrera bien clara y sabían que si hacían las cosas bien, si trabajaban bien, podían ascender y podían llegar a ser socios. De hecho, todos los socios de la oficina de Paraguay, todos son paraguayos y más de la mitad son abogados que comenzaron hace 15 o 12 o 13 años en el estudio y terminaron con su carrera siendo socios. Entonces, eso también era importante de un punto de vista de mercado y de un punto de vista de oportunidad para talento. O sea, ese approach no familiar meritocrático no sirvió y nos sirvió hasta hoy día como un imán para atraer talento legal joven. Porque ven que pueden tener una carrera sin necesidad de ser pariente o ser un familiar. Totalmente. Y bueno, y les toca a Ferrer aparecer en Paraguay en los últimos 20 años también de un crecimiento sostenido de nuestra economía, con lo cual creo que ahí también se abrieron un montón de oportunidades. Y no solamente cambió Paraguay en la manera de hacer, sino se profesionalizó más. Con lo cual, la llegada de ustedes, que tienen una visión más internacional, porque tienen presencia en varios países de la región, permitió acompañar un poco ese crecimiento económico y que trajo como modelos de empresas familiares que comenzaron a entrar a cotizar en bolsa, comenzaron a hacer inversiones, exportaciones. ¿Ayudó mucho eso también en este tiempo? Sí, sin duda, verdad. Sin duda ayudó mucho. Porque al final del día también el tipo de servicio legal que puede prestar un estudio o otro tipo de servicio que pueden prestar empresas se da mucho por el desarrollo económico y comercial de un país. Por ejemplo, Bolivia tiene hidrocarburos. Entonces, lógico que los abogados bolivianos sean expertos en hidrocarburos. Paraguay no tiene hidrocarburos. Entonces, nosotros no podríamos ser expertos en hidrocarburos o conocer el negocio de hidrocarburos. Y viceversa, era agro, logística con la aerovía y cosas así. Entonces, ¿qué otro valor adicional traía el modelo Ferrer a la región? Y a Paraguay es que ofrecía un pool de abogados con experiencias en diferentes áreas. Si yo, ¿de acuerdo? Teníamos potencial interesado en hidrocarburos en el Chaco. Yo no sé nada de hidrocarburos. Pero le llamaba a mi socio de Bolivia, que es un experto en hidrocarburos, conoce la industria y él le daba todo el soporte de la industria, el conocimiento de la industria y nosotros el soporte local. O de repente, en Bolivia comenzaban a ir paraguayos a invertir en agronegocios, en la zona de Santa Cruz, ¿verdad? O sea, hay un fenómeno muy similar de Paraguay. 20 años atrás, donde las tierras eran muy baratas. Entonces, muchos paraguayos empresarios fueron a invertir allá. O sea, nosotros conocemos el negocio de agro por lo que es el país. Entonces, nosotros le damos el soporte de la industria, el conocimiento de la industria, cómo se hacen las cosas y ello el soporte local legal. Entonces, para muchos clientes, eso es un valor agregado, ¿verdad? Decimos, no me importa quién es el abogado de Ferrer que me atiende, pero yo sé que si le contrato en Uruguay el abogado, o a Ferrer Uruguay, y tengo un tema en Paraguay o tengo un tema en Bolivia, yo no tengo que salir a buscar un abogado en Bolivia y tengo que salir a buscar otro abogado en Paraguay. Tengo una firma, un abogado que es mi abogado para tres países, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las empresas multinacionales, ¿verdad? Que también fue uno de los motivos de venir a Paraguay y después a Bolivia. Mercados similares, donde muchas multinacionales manejan Paraguay, Uruguay, y a veces Bolivia como un solo mercado, Brasil como otro mercado, y Argentina como otro mercado, y después la parte andina, ¿verdad? Entonces también dentro de la lógica de abrir en Paraguay y después en Bolivia era aprovechar esa sinergia y prestarle a ciertos clientes un servicio único para los tres países con un estándar de calidad, con un estándar de respuesta idéntico. Claro, claro. Y Ferrer también comentaba, y esto me pareció sumamente interesante, Néstor, vino a traer también un modelo distinto en el que trabajan los estudios jurídicos en nuestro país, ¿verdad? Porque estábamos muy acostumbrados a las incluso empresas familiares dentro del sector jurídico o por una persona estaban, o un apellido, digamos, estaban todos alrededor. Y sin embargo ustedes vienen con una visión más de una corporación, de una empresa multinacional dentro del rubro jurídico. Me parece que fue toda una innovación también para nuestro país. Sí, así es. Fue una innovación, ¿verdad? Ejercer la profesión como un prestador de servicio, como te dije antes, como una telefónica, como un banco, o sea, competir por calidad de servicio y no solamente por precio, ¿verdad? Y tener un approach más comercial, o sea, estar más cerca del cliente, entender su negocio para poder darle una solución jurídica correcta. De repente hay ciertas soluciones jurídicas que son perfectas, ¿verdad? Pero no se adaptan a la realidad del negocio. Entonces nosotros trajimos ese modelo de entender el negocio, hablar mucho con el cliente, saber qué le va a servir realmente para después proponerle una solución o una opción o opciones legales. Claro, claro. Y algo que también llama un poco la atención, nosotros como Cinco Días también lo hemos destacado, aparte de la cuestión jurídica, también trajeron a CPA Ferreres, ¿verdad? Con esta visión un poco económica, ya que trabajan con tantas corporaciones, empresas, como que abrieron un poco el espectro, digamos, del trabajo que tienen. Sí, realmente vino, o sea, para que entiendan, Ferreres tiene dos áreas de negocio por grande, una parte de servicios legales, la otra parte de servicios de consultoría económica, de outsourcing y consultoría de negocio. Entonces, trajimos también a la par, como dijiste vos, un área de negocios que le prestaba o le presta soporte a la parte legal y viceversa. De repente, tenemos un cliente que está con el área de CPA Ferreres y necesitan ayuda en temas legales y nosotros le prestamos también servicios legales. Entonces, el cliente tiene en un solo proveedor diferentes soluciones legales, tributarias, contables, de consultoría. Y tenemos muy buena sinergia, ¿verdad? Y solo para ejemplificar o para dimensionar esto, las grandes, las Big Four, las grandes consultoras como EY y otras, tenían este modelo 30 o 25 años atrás o 20 años atrás, después hubo un problema que fue el problema Enron, se separaron la parte legal de la parte contable y ahora recién están comenzando otra vez a prestar un servicio conjunto integral, pero hace 5 años atrás y nosotros ya veníamos y venimos con este modelo desde Uruguay y en Paraguay hace 20 años. Y otra consulta, pero esto ya desde la visión que ustedes tienen respecto a nuestro mercado, ¿cómo han visto también la evolución de Paraguay como país en materia, en términos jurídicos, en esto que se habla siempre de la seguridad para la inversión, ¿verdad? Porque estamos escuchando mucha información de mucho capital que quiere venir a invertir en Paraguay y ustedes, ¿cómo han visto esa evolución de cómo estamos en términos legales? ¿Hay ya más infraestructura que antes en estos últimos años? Sí. Mira, yo creo que hay un punto muy interesante, porque cuando hablas de mercado legal o de seguridad jurídica, muchas veces se habla, hay dos componentes en lo que es seguridad jurídica. Por un lado, estabilidad del marco legal y por otro lado es el enforcement o la administración de justicia. En general, Paraguay tiene un marco legal muy favorable y muy estable. O sea, yo no conozco otro país en la región que tenga la estabilidad. No hubieron cambios positivos en los últimos 20 años, no hubieron cambios en las reglas de negocio, en temas comerciales, en temas laborales. O sea, Paraguay es muy estable en ese sentido, tiene leyes de fomento a la inversión que no discriminan si la inversión es extranjera o local, se aplica al mismo régimen para ambos. Son regímenes que están desde el 96 o antes, inclusive, la ley Maquilas, una franca. Hace poco se promulgó la ley de protección y fomento a las inversiones, que protege y da estabilidad a inversiones de cierto tamaño por un periodo X, asegurando que no van a cambiar las condiciones tributarias y otras condiciones que se utilizaron para armar negocios. Entonces, nosotros por lo menos vemos y vendemos a Paraguay como un país con un marco jurídico muy estable y que permite inversiones a largo plazo. Por eso Paraguay tiene el desarrollo que tiene, no solamente por el agro, sino vemos acá en la zona de Santa Teresa, vemos los negocios que se van dando, las publicaciones que suelen hacer ustedes sobre distintas áreas de negocios nuevas que se van desarrollando y todo eso surge porque la gente ve que Paraguay tiene un marco estable. Más allá de la parte macroeconómica también, ¿verdad? Una moneda estable, no hay disparos de tipo de cambio, tenemos un único cambio, no hay dos o tres tipos de cambio diferentes, no hay requerimientos del Banco Central como en otros países de congelar la inversión o de liquidar el ingreso de divisas. O sea, es una economía muy abierta en un entorno legal, un marco legal muy estable. Y tampoco con el ingreso del nuevo gobierno estamos viendo leyes o proyectos de leyes diferentes que vayan a cambiar el régimen en el cual fueron hechas inversiones en los últimos 5 o 10 años. Si vemos, no hay oportunidades de negocio, hay mercado de carbono, por ejemplo, el carbono de carbono que está muy activo en Paraguay. Ahora el hidrógeno también verde está atrayendo atención a Paraguay, está el tema de infraestructura, que Paraguay necesita infraestructura y claramente el gobierno entrante también ya dijo que va a invertir, va a abrir mercado para inversores en el sector de infraestructura. Sabemos que Paraguay fue evolucionando de un mercado muy tradicional, muy básico a lo que es hoy, ¿verdad? Como bien vos dijiste, el mercado de valores, ¿verdad? Sí. Crece exponencialmente cada año con operaciones más complejas, hubo una misión de Hacienda hace poco que permitió a inversores de afuera que puedan comprar los bonos, las multilaterales como el BID y la CAF están haciendo emisiones locales. Todo eso significa que ven un mercado favorable y que va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando en un entorno jurídico estable. Sí. Y en materia de regulación hemos visto también avances en la velocidad con la que se pueden hacer las aperturas de empresas, ¿verdad? En la velocidad con la que se pueden inscribir también aquellos que quieren salir a emitir en el mercado de valores. En ese sentido también se ha notado, incluso en la propia composición de lo que es la Corte Suprema, hubo toda una renovación. O sea, ¿hay indicadores en materia jurídica que hablan de que hay avances en los últimos años? Sí, claro. Y muchas veces, especialmente los temas regulatorios, son una respuesta a lo que está el mercado exigiendo o lo que está ocurriendo en el mercado. A veces para responder a una demanda o a veces para hacer frente a un hecho que se está dando en el comercio o en el mercado o en las inversiones, ¿verdad? Entonces, la ley o las regulaciones van acompañando al desarrollo. Si no hay desarrollo, no va a haber marco regulatorio necesario. Claro. Entonces, eso también demuestra el crecimiento y las oportunidades que se van dando en Paraguay, ¿verdad? Para todos los sectores. Exacto. Después, al cumplir estos 20 años que aprovechamos también para acelerarlos a ustedes y felicitarlos por esta trayectoria. ¿Qué se viene para Ferrere? ¿Tienen proyectos nuevos? ¿Algo que están, digamos, diciendo, bueno, llegamos hasta aquí y a partir de acá queremos seguir creciendo hacia este lado? Mira, la idea, como tío, hay áreas del comercio, de la industria que van a seguir creciendo y van a comenzar a desarrollarse. Toda la parte de energía verde, toda la parte de carbono, fintech, o sea, hay un montón de áreas que todavía se pueden seguir desarrollando, ¿verdad? Fuera del mercado tradicional. Hay expectativa con el sector forestal, por ejemplo. Hay mucha expectativa con el proyecto de Paracel, ¿verdad? Exacto. Hay muchas cosas que están vinculadas a ese sector. Exacto. Hay perspectiva con seguir desarrollando el sector de logística fluvial, por ejemplo, con lo que es la hidrovía, con el tema de la agregada, eso que probablemente se va a dar. Y después todo lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Que hay que seguir muy de cerca porque le va a afectar a todos, ¿verdad? Y nosotros estamos yendo acerca de eso, tenemos conversaciones internas con los clientes dentro del estudio también y también vamos a tener que ir hacia ahí, vamos a tener que incorporar, ¿verdad? Sin miedo, ¿verdad? Y pensando que no es que vienen a sustituir al ser humano, sino que creo que es un complemento que va a usar el ser humano para ser más eficiente en su tiempo, en su calidad de trabajo, de servicio, en su calidad de vida inclusive, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros pensamos que vamos a seguir creciendo en Paraguay, tanto en el área de consultoría, con CPA Ferrer, como en el área legal, porque van a venir proyectos nuevos, se va a desarrollar el mercado, el entorno económico, creo que va a ser muy favorable en los próximos años para Paraguay y para la región también, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo oportunidades de crecimiento en Paraguay, en el mercado local, ¿verdad? Por último, Néstor, ¿qué concepto le tienen a Paraguay desde CPA Ferrer, desde la matriz que está en Uruguay y después de estos 20 años de experiencia? Bueno, mirá, comenzamos la operación, ¿verdad? Con un poco de duda, ¿verdad? Por cómo era el entorno legal, cómo iba a funcionar todo y del día que comenzamos, comenzamos a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, en un mercado similar y la mirada de la organización hacia Paraguay es muy favorable y obviamente por todo lo que se dio, ¿verdad? Por los errores que se dio, que fue también de plataforma para después, un año después de abrir en Paraguay, ir a Bolivia y seguir con el proyecto, ¿verdad? Porque de repente, si el país no daba o el proyecto no salía bien, volvían a Uruguay y no íbamos a estar hablando hoy acá, ¿verdad? O de Bolivia tampoco, ¿verdad? Entonces, es una visión obviamente muy importante, muy interesante, muy favorable, ¿verdad? Y compararon también la realidad de Uruguay, ¿verdad? Con todas las cosas positivas que tiene Paraguay, sigue siendo también un mercado muy atractivo para todos, ¿verdad? Y seguir creciendo en Paraguay, ¿verdad? Esa es la intención nuestra y vemos que se puede perfectamente. Qué bueno, qué buena noticia, Che. Bueno, felicitaciones por este aniversario y gracias por la visita. No, al contrario a vos, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Néstor Loizaga, el ex socio de Ferrer. Ellos están cumpliendo 20 años en nuestro país. Y bueno, queríamos conversar con ellos, celebrar también este aniversario y seguir acompañando todo el trabajo que vienen haciendo para seguir desarrollando este mercado corporativo que viene creciendo de manera sostenida en nuestro país. Con esta nota ponemos punto final a nuestro capítulo de Monitor Económico. Les invitamos a que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros puntualmente a las 10.